¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Amigos, les quiero pedir una disculpa por haberme ausentado estos días de videos. Lo que pasa es que me pusieron la segunda dosis de mi vacuna y pues estuve en reposo un ratito porque pues me sentía un poquito mal el efecto secundario. Pero estamos de vuelta amigos al canal y qué mejor que con una gran amiga chapina venida desde Guatemala y también con unos deliciosos tortrix. Miren nomás. Ay, está al revés. ¿Ah, no está bien? Con unos deliciosos tortrix amigos. Así es. Mi amiga Andrea me trajo desde Guatemala. Bueno, su mami me trajo desde Guatemala unos deliciosos tortrix amigos. Y esto es algo que ya no podía aguantar, ya no podía esperar por probar. Así que vamos a probarlos. Traemos una variedad impresionante. Traemos con chicharrón. Traemos de limoncito muy ricos. Estos de limoncito me están haciendo muchos ojitos porque a mí siempre me han encantado las papitas. Es de mis favoritos. Ay, amigos, estos de limoncito me están haciendo ojitos seductores. Me están diciendo, ven acá. Se ven muy ricos, la verdad es que estos de limoncito se ven muy ricos. No sé por dónde empezar. ¿Cuál les recomiendo probar primero? Empieza por el tortrix de barbacoa. Me siento como un niño chiquito cuando lo llevas a McDonald's. Así a... Con la cajita feliz. Y lo llevas a los juegos y que está ahí en el albergito de pelotas. Así de emocionado. ¿Con cuál empezamos? Con el tortrix de barbacoa. Tortrix de barbacoa. Vamos a empezar con estos. A ver. Órale. A ver. Vamos a ver, ¿qué onda? Ay, no puedo creer que voy a probar esto. A ver. Vamos a olerlos. Huele a maicito rico. El primer tortrix que voy a probar en mi vida, amigos. El primero, ¿eh? Este es el primero. O sea, nunca los había probado antes. Así que vamos a ver qué onda. Estoy analizando el sabor. Están muy ricos. ¿Me gustan, eh? Están muy ricos. Sí, salen muy buenos. La forma parece en platanitos. Sí. Pero no son platanitos. No, es maíz. Pero parece como si fueran platanitos. Tiene un sabor que no había probado antes, ¿eh? Sí, no sé. Como un toquecito. Vamos a pasar a los siguientes porque me los voy a acabar. ¿Con cuál continuamos? El de chicharrón, que es muy parecido, pero trae chicharrón. Pues, amigos, está muy buena la imagen de los tortrix. ¿Se parece a mí, en la vida real, este muñequito? Sí, no, de verdad. Como mucho. Me gusta mucho comer. Huele rico. Y sí, aquí tiene pedacitos de chicharrón. A ver, ¿y de qué sabor son estos? ¿También de barbacoa? Creo que igual barbacoa con chicharrón. Pero como que el chicharrón le da otro toquecito. Ah, se mezcla el sabor. Nunca en mi vida, amigos, había visto algo así. O sea, papitas. Le dicen papitas allá también, ¿verdad? Ricitos. ¿Ricitos? Sí. Ok, ricitos. Eso no lo sabía tampoco. Nunca había visto, amigos, ricitos mezclados con chicharrones. O sea, está interesante. Está interesante. O sea, que esté así mezclado. Voy a comerme otro a ver. 10 de 10, amigos. O sea, si tuviera que escoger entre estos dos, yo en lo personal me iría por estos. Por los que tienen chicharrón. Porque creo que le da un saborcito, un toque especial a los ricitos. Ricitos, ¿verdad? Y aparte el chicharrón a mí me encanta. Entonces, yo me iría por estos. Por los que tienen chicharrón. Esos. ¿Estos? ¡Picante! ¿Estos? Ok. Le quieren dar picante a un mexicano, amigos. Nos quieren dar... Eso no pica. ¿No? Para ti no pica. Pues en la portada se ve muy salvaje. O sea, se ven ahí los dos chiles. Verde y rojo. La verdad es que sí se ve muy agresivo. O sea, la portada está muy agresiva. O sea, sí se ve picoso. Pero dices que no está tan picante. A ver, vamos a ver. Salí más de chonguengue. ¿De chonguengue? ¿De chonguengue? Dice, salí más de chonguengue. De chonguengue. Y menos de party. De party. Chonguengue. Ah, chonguengue. ¿Qué le di chonguengue? Chonguengue. ¿Qué es chonguengue? Como fiesta, pero chonguengue. Se hizo un chonguengue en el parque, así. ¿Pero qué significa salí más de chonguengue? Que salgas. Es que salí es como... Sí, salía. No, es que no significa adiós. No creo... Te digo, ¿por qué no salís de chonguengue? Y así, salís. Es que es diferente porque yo en lugar de ven, digo vení. En lugar de sal, digo salí. Ah, ok. Es como decir en México sal. Sal. Ah, ok. Ah, ok. Sí, sí, porque... Por el voceo. Sí, ah. Es que yo lo entendí más como de salí. De que yo en el pasado salí. Ah, ok. ¿Y a qué se refiere a salir más de chonguengue que menos de fiesta? Es que son como más palabras guatemaltecas que menos los extranjerismos y otras palabras que... Ah. Porque por eso el otro decía... De hecho aquí abajo dice salvándolo chapín. Ah, sí. Aquí dice, amigos, salvándolo chapín. Ah, ahí está. Pues a ver, vamos a probarlo. No creo que me pique, amigos, porque soy un mexicano que le encanta el picante. Entonces, no creo que me pique eso. A ver, a ver. Vamos a... A ver, vamos a olerlo. A ver si me llega... No creo, pero... Un olor que hasta lastime mi garganta de tan picante. A ver. Huele a que no me va a picar nada. Ya sé. A ver. Tiene un toquecito de picante, pero no es picante. Vamos a echarnos un puñito así grande a ver si me pica. Está muy rico, amigos. Muy rico. No siento el picante. O sea, para serles honestos, no siento el picante. Solamente siento como que está salado. O sea, muy rico, pero... Solamente siento como que tiene un poquito más de sal que los de barbacoa. Pero... Picante como tal, no. No, la verdad es que no. No, no me pican. Ya sé que lo pican. No, no entendí nada de picos. Ya sé que no te iba a picar. O sea, no entiendo por qué hay dos chiles en la portada, porque no me pico nada. Pues que sí se lo... ¿A ustedes les pica? Pues a mí... Yo no me los comía porque no me gustaban. Y ustedes, amigos, ¿a ustedes les pican los tortrix picosos o piensan lo mismo que yo? O sea, a lo mejor yo ya estoy acostumbrado al picante y en realidad sí pican. O sea, pues me gustaría que me digan, amigos, que a ustedes les pican. Y ahora, amigos, vamos a probar los tortrix volteados. Volteados. ¿Por qué volteados? Son tacos con frijoles volteados. O sea, frijoles que son licuados en licuadora. Que quedan como agua y se empiezan a cocinar hasta que se especen y se voltean. Porque en el sartén se les da vuelta para voltearlos. A ver, pónganme tambores, amigos. Pónganme tambores. ¡Hala! Parecen taquis. Sí, tienen forma de taquis. Sí, güey, parecen taquis. Ahora sí tamborcitos. Ahora sí tamborcitos, por favor. ¡Ah, no manches! Están bien buenos. A ver, yo quiero probar. Nunca lo he probado. Veamos. No, está muy chido. ¡Mmm! ¡Mmm! Está bueno, güey. Amigos, por cierto, él es mi amigo, José Lo. Se los presento. Él también es de aquí, de México. Y también él está reaccionando a los tortrix. ¿Qué te parecieron, amigo? La verdad es que están muy chidos. ¿Ah, que están bien perros? No se me... Como que le da el sabor de alguna otra fritura de aquí. No, se identifica. Sabe como a las taquis verdes, ¿no? Nada más que sin picante. Parecido. ¡Mmm! 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 ¡Qué delicia, eh! Sí, están muy buenos. ¡Mmm! ¡Mmm! No, lo voy a acabar todo. Sí, no, es que sí están muy chidos. Prueban los chileros. Amigos, 10 de 10, ¿eh? Estos también me encantaron. A ver, estos son de chileros. Ok. Pues, amigos, si se llaman chileros, pues debe significar que están muy chileros, ¿no? Que su sabor debe estar como para chileros. O sea, entonces... Vamos a verlo. Cuestan también un quetzal con 50. Vamos a ver qué tan chileros están los tortellos chileros. ¡Mmm! Tienen un olor muy chilero, ¿eh? A ver... Y se parecen mucho a los taquis morados. Me da la impresión, ¿verdad? O sea, como que se parecen a los taquis morados. Los taquis morados esos sí pican bien. A ver... Este sí huele más picocito, ¿eh? Este sí huele picocito. Este no lo probé nunca. ¡Mmm! Este sí está picoso. ¡Mmm! Este sí pica, amigos. Este sí está picoso. Sí. A ver... Este sí te hace decir ulugrún. Sí está picoso, ¿eh? Oye, sí. ¿Verdad que sí? Sí pica, amigos. Este sí pica. O sea... A mí como mexicano me pica. O sea, sí... O sea... Ya no pica, pero se siente más. Y sí le da un sabor muy similar a los taquis fuego. Los morados. Este sí pica, amigos. O sea, este sí se siente el picocito. O sea, en el pasado, el que era... Picante. Picante. Ese no me picó nada, nada. Pero este sí... Se siente como entre limoncito y picante, ¿verdad? Se parece muchísimo al sabor de los taquis morados. De hecho, muy, muy parecido, ¿no? Solo que con más limón. Como con un toquecito diferente. Ajá. Pero sí está similar. Sí, yo lo siento como con más limón y menos picoso. ¿A ti cómo te pareció, bro? Sí, igual. Pero sí están. Me lo estoy arreglando. Un último ya. Para catar bien, ¿no? Pero... Catar. Amigos, les pongo 11 de 10. Estos me encantaron. De hecho, me gustaron más que los pasados. Y los pasados estaban chidos. ¿Te gustan más? Cada vez como que cada vez me gusta más el siguiente que voy probando. Y amigos, nos comentaba Andy que en Guatemala no comen mucho picante, ¿verdad? No, no, no. O sea, yo me imagino que ustedes, estos dos chileros, pues sí las deben de picar un montón. O sea, yo se me los puedo comer sin problemas. Pero me imagino que alguien que no está acostumbrado al picante, pues sí está picoso, ¿eh? O sea, yo creo que estos van a ser los más picosos, ¿no? De los tortrix. Creo que sí. O hay más picosos. Cuando me vine, pues sacaron nuevas versiones. Ajá, ya no. Pero sí están muy buenos. La verdad. Pues amigos, coméntenos si los tortrix chileros son... Sí le hacen honor a su flamita de aquí. Pues sí le hacen honor. Aunque los otros, los picosos... Traen los chiles acá bien bravos. Sí, estos se ven bien salvajes, pero... Pero están los picosos los molados. Y pues amigos, coméntenos si los chileros son los más picosos de tortrix. O si tienen papitas más picosos. Eso es lo que sí me da mucha curiosidad. Estos son tortrix queso. Tortrix de queso. Ya habíamos dicho, se pide shuko no hot dog. Porque pues allá este... El chuko ese es como... Ajá, parecido, pero es comida callejera. Y es diferente, porque te digo que lleva... Es diferente, carne y... Col, ya que es repollo. A ver, vamos a probar los tortrix sabor queso. A ver, échame mi puñito. A ver, échale así el olor y cátale. A ver, échame una cascadita. A ver, échame una cascadita. Amigos, los de queso están exquisitos. Están bien buenos, güey. No, a mí... Yo me voy más por los chileros. ¿Por los chileros? Se dan un tiro. O sea, a mi parecer, creo que se dan un buen tiro. O sea... Los chileros se han ganado mi paladar. ¿A ti cuáles te gustan más? ¿Los chileros o los de queso? Es que mis favoritos son los de limón. O sea, siempre, 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 cuando me digan algo, voy a preferir este limón. A ver, tú preséntalos. No, preséntalos. Una bolsota. Pues yo entre los chileros, amigos, y los de queso, creo que se dan un buen tiro. O sea, creo que están a la par. Pero todavía faltan los de limón. Vamos a ver qué tal están los de limón. ¿Tú qué opinas, Andy? ¿Crees que nos vamos a volver locos con los de limoncito o no? Pues es que depende de tus gustos. Tal vez sí, a ti sí te gustaron un buen. ¡Ah, ya los probaste! Sí, es que tenía una bolsa grandota. A ver, entonces falto yo. No me quiero quedar atrás. Vamos a probarlos. Este tampoco tiene frase típica, pero este vale un quetzal. Este es de los que valen un quetzal. Ah, pero es porque tienen menos producto, ¿no? A ver, los que valen uno con cincuenta tienen treinta y siete gramos y los de un quetzal veintitrés. Ah, no. Sí, 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 con razón. A ver. A ver, vamos a probarlos de limoncito a ver qué tal. A ver qué tal. Ahí va. Están muy buenos, ¿eh? Esos también se me hizo como que el sabor como a fritos, pero los normales. A ver, yo tenía... Yo tenía una expectativa de los de limón. Me los imaginaba muy parecidos a las sabritas de limón. Ajá, sí, a más limón, pero no. A las Lays, ¿no? Les llaman en Guatemala. Lays. 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 Ajá, pero les imaginaba como las Lays de limón, ¿no? Si las tienen ahí en Guatemala también. No, es que ya habían otras, sabor a pollo campero, sabor a... Ah, ok, ok. Bueno, esas yo me las imaginaba parecidas a unas que son las Lays de limón, que venden aquí en México. Y el sabor es totalmente diferente. Es un sabor muy rico, muy, muy rico. Me encantó. Aunque siento que no es tan intenso el sabor al limón, me parece a mí. Ajá, no es tan tan limón. Siento que quizás le falta más intensidad en el sabor del limón, pero están muy ricos. A mí me gustaban mucho. Y ahora, amigos, aunque no lo crean, ya me enchilé un poquito con los chileros. Pero ahora vamos a probar los chicharrones criollos. Estos están más caros. Cuestan cuatro quetzales. Sí. O sea, casi un dólar. Bueno, la mitad de un dólar. Un poquito más de la mitad de un dólar, ¿no? Vamos a probar, amigos, los chicharrones criollos originales. Dice... Los chicharrones nunca han podido estar mejor. Disfruta los sabrosos y naturales chicharrones criollos de frito ley. Ricos y crujientes. Acompáñalos con picado de rábano, guacamole, tortillas calientes. Sí, saben buenísimos. Guau, ya que te viene con receta y todo. Sí, no te los acabes. Solo pruébalo. Pruebalo uno y uno. Y me hago el taquito. Ok, ok. Pues, amigos, vamos a probar solamente uno. Los vamos a guardar y pues ya haremos otro video probándolos con guacamole y con tortilla. Aunque aquí la tortilla es más gruesa. Sí. Es mucho más gruesa que la que conoce México. Pues vamos a ver qué onda, amigos. Vamos a ver qué tal están. Que, por cierto, amigos, aquí no les llamamos frito ley a esta marca. Aquí en México se llama Sabritas. La misma marca. ¿No quiere? ¿Quieres tijera? Es que tengo las manos pegajosas de los marítanos. Ahí va. Uno nada más, ¿verdad? Sí, sí. Espera, pero va a estar. A ver, dos, dos, dos. A ver. Ese trae carne, ¿ves? ¿Qué es esto? Carne. ¿Carne? O sea, es carne de cerdo, chicharrón con carnita. ¿Carnita? Sí. O sea, son naturales. O sea, es natural. ¿Nunca había visto algo así? A ver. Sí se me antojó con las tortillitas. Sabe, mi amor. Sí, por eso es jugarlo y yo después se me quedas como un chicharrón, como un taco de chicharrón así. Pero con esos. Me los acabaría en este momento porque están deliciosos, pero me voy a esperar a llegar a mi casa, amigos, para comer un taco con mi guacamole y mi limoncito porque sí se antoja, eh. La neta sí se antoja comer todo el taco, pero nos comenta Andy que estos los podemos comer sin taco, ¿verdad? Así solitos para botanear. Que son los chicharrones sabor barbacoa de señorial. Mírenlos nada más, amigos. Miren qué rico, amigos. Miren, miren lo que me voy a comer, amigos. Vamos a ver qué tal están. A ver. Este no tiene frase típica, ¿verdad? No, este no. Ay, huele bien sabroso. Sí, sí, sí. No manches, sí huele bien natural. Ve, huele luego, luego al cerdito, mira. Se oye, sí, eh. Al cerdito. Parece que está saliendo un cerdito. No, no creo que huele tan chido un cerdito. Yo creo que se lo huele así, así es como que, ay. A ver. Está bien intenso el sabor, eh. Oh, sí, está fuerte. Está muy intenso. Está concentrado, está chido. Sabe así como cuando pruebas la crema así bronca, así bien natural. Así como un chicharrón bien natural, así. Comes un pedazo de chicharrón así directo de la carnicería, así. Bueno, no, de donde ven chicharrón. Este sabe natural, amigos, sabe natural. Está bueno, eh. Y eso para nosotros, esto es así como de, no es natural. Lo natural para nosotros son los criollos. Pero este sí sabe bien, eh. Este sabe como, es que está como muy intenso el... Está muy intenso. Como el que te dan de probar en el mercado, así. Está muy, muy intenso el sabor. Demasiado intenso. Muy bueno. Amigos, acabamos de probar todas las papitas, todos los tortris y todos los chicharrones. Y les vamos a dar nuestra conclusión. Amigo, ¿cuál fue el que más te gustó a ti? El chilero. El chilero, ¿por qué? Porque, o sea, está picoso. Sabe muy bien. O sea, no sabe como a los taquis fuego, pero es como una comparación. Pero sabe muy, muy rico. Yo, amigos, en conclusión, yo me quedo con los chileros. ¿Por qué? Es una decisión difícil porque me gustaron todos. O sea, los de queso, los de risitos que vienen mezclados con chicharrones. Los volteados. Los de queso. O sea, todos me encantaron. O sea, pero a mí me encanta comer botanas y me encanta comer dulces y todo con picante. Y estos tienen un picante muy, muy rico. Y que no es un picante muy, muy intenso. O sea, no es súper, súper picoso. O sea, al menos para mí. No sé si para ustedes sea muy picoso, mis queridos chapines, mis queridas chapinas. A lo mejor a ustedes sí les pica. Pero a mí no me picó mucho. O sea, es un picante muy leve, muy rico. Y también algo que me encantó de los chileros es que tienen un saborcito al limón. Tienen un toque al limón muy, muy intenso. O sea, creo que me quedo con los chileros. Estos son los que más me gustaron. Amigos, espero que este video les haya encantado. Estoy muy contento. La verdad es que me encantó probar todos los Thor Tricks, todas las botanas. Y muchísimas gracias a mis grandes amigos José Lo y Andrea. Porque si no fuera por ellos, amigos, yo no hubiera podido probar esto. Andy, de verdad, te agradezco muchísimo a ti y a tu mami por haberme enviado todo esto. Que faltan más cosas. Faltan más productos. Muchas cosas súper deliciosas. Que las van a ver en próximos videos. Y amigos, también les quiero decir que Andy y José Lo tienen sus canales de YouTube. Tienen videos muy chilenos. ¿De qué son sus videos, amigos? Platíquenos. Mis videos están centrados en videojuegos. En especial Pokémon GO. Por si quieren ver como peleo, qué ataques utilizo con Pokémones específicamente. Ahí los podrán encontrar. ¿Tú? Y yo, este, yo hago cualquier tontería que se me ocurra. Ahí, de hecho, en mi canal pueden ver así la reacción de cuando Antonio así agarró y le valió y aventó todas las cosas en la mesa. Y yo, ay, esto y eso. Ahí pueden ver el detrás de cámaras de todo esto. Está, está coquete, está divertido porque su reacción es así de que... Entonces, este, pues ahí está en mi canal. Mi canal, bueno, va a estar abajo en la descripción. Es este, NonatoCore. Pero, pues ahí dejamos el link de ella y del mío. Amigos, les mandamos muchos besos. Muchos abrazos. Que tengan mucho éxito. Mucha salud. Y nos vemos pronto en Guatemala.